Entre lobos yo fui criado Me acuerdo de mi pasado También empecé de abajo Como empiezan los pesados Entre pobrezas y lujos La vida me ha dado frutos Ahora soy un empresario La vida me ha dado vueltas Así como una ruleta Todo lo hice con trabajo Yo solo puse mis metas Nayarit es en mi estado Pa' que sepan aquí estamos Soy el de las siete letras Soy sereno y soy calmado Pa' no calentar terreno Soy un hombre respetado La humildad es lo primero No me gustan los problemas Pero si a yo lo resuelvo Para eso tengo cerebro Y estos son los hijos de la plaza Mi compa Entre gusto son las armas Y los carros deportivos La velocidad me encanta Agua mineral pa'l vino Al cien con los dos chapitos Con Iván y Alfredito Saben que cuentan conmigo De todas las enseñanzas Gracias a Dios aprendido Y a los que me acompañan Aquí tienen a un amigo Los recuerdos de la infancia Los consejos de los viejos De esos yo nunca me olvido Soy bravo si juegan chueco No se equivoquen Soy listo En un Lamborghini blanco Me la paso tranquilito Soy el de las siete letras Así forme mi carrera Y el muchacho del cerrito